A Petric, mirá el espacio que encontró, va a la puerta del área, tocó para Palacios, jugó a un costado, ¡gol! ¡Gol! De torque para mí fue Costa, Costa que entró por izquierda, una pelota que corrió Petric casi 30 metros en solitario de cancha a cancha. La jugó a la entrada del área para Palacios, Palacios tuvo espacio, tuvo tiempo para girar y tocar por un costado el balón, para la entrada de Costa que sacó un remate formidable, arriba, contra la derecha, para marcar la apertura, estaba mejor City Torque, gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y nadie piense que este gol fue casualidad, porque el movimiento que hicieron los volantes de torque para dejar liberado el espacio que aprovechó Petric y se metió en diagonal cuando Peñarol presionaba, es un movimiento absolutamente planificado, seguramente para desahuciar la presión de Peñarol, y además, en esta ocasión no solo desahució la presión de Peñarol, sino que además se transformó en una jugada de gol. Gran virtud de Palacios en hacer la pausa cuando recibió en posición de enganche y también de Costa, en llegar por izquierda para rematar fortísimo y poner el 1 a 0 cuando el partido. Si bien Torque estaba mejor, recién se estaba armando. Y una de las apuestas de Torque, formado en la Academia del Montevideo City Torque, Santiago Costa que lo gritó con todo, directamente abrazar a todos los suplentes, la alegría en la América de los hinchas ciudadanos, Leo Ramos que aprovechó para hablar y dar algunas indicaciones. La pelota para Arezzo, Arezzo que deja para el cepillo, el cepillo va hacia atrás, busca meterse sobre el área, jugó corta, pelota que despeja sacando a Agustín Álvarez, largo y a la mitad de la cancha la va buscando Damián García, atrás para Bolivera, rebota la pelota, le queda Sebastián Rodríguez, Rodríguez filtra el balón, la busca Valentín Rodríguez, termina perdiendo, la va sacando por el callejón central, Costa, Costa la deja para Palacios, Palacios abierto por izquierda, juega atrás para Álvarez, Álvarez para Palacios, Palacios la pierde, la recupera Sosa, Sosa que juega atrás, va para Maxi Olivero, Olivera sobre el círculo central, deja para García, García con Sebastián Rodríguez, este con Arezzo, Arezzo con Rodríguez, Rodríguez con González, González por izquierda con Rodríguez, Valentín que viene, juega la pelota con el cepillo, el cepillo levanta de cucharita para Arezzo, intenta girar, termina perdiendo y va sacando la pelota rápidamente Torque con Costa, Costa tira largo para Siri, la dejó picar otra vez Olivera, ganó Siri, está a gol, 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 gol de Torque Siri, otro pelotazo largo, otro error de Olivera, que volvió a dejar picar la pelota y Siri le ganó la posición y tocó frente a la salida de Damores para marcar el segundo tanto en el partido, gana el City 2, Peñarol 0, Nicolás Siri. Si no lo sentís, no lo entendés. Y rompiendo todos los libros de la filosofía de lo que puede ser el City, aprovechar una pelota larga, jugar de contra, esperar el error del rival y con un delantero picante como Siri ante la salida de Damores que define notable, poner el 2 a 0, estirar ventajas ante un Peñarol que rodeaba el área del City pero no llegaba. Y la cara de Maxi Olivera que quedó ahí entreverado adentro de la red del arco, Nicolás Siri que nada le importó a gritarlo con todos sus compañeros, Leo Ramos con todo el cuerpo técnico dando indicaciones, Darío Rodríguez con una bronca bárbara miró al banco de suplentes, al preparador físico y a calentar las alternativas que tiene Peñarol. Para Valentín cuando trataba de escapar Pisciquilo, deja atrás para De Amores, De Amores levanta la pelota, peina Nacho Sosa, saca de cabeza Salomón, la baja también de cabeza Costa, Costa para Agustín Álvarez, tira y escapa bien, juega por bajo la pelota que va recuperando Coelho, Coelho la deja atrás para De Amores, punto penal, De Amores sale tocando con Coelho, Coelho al medio, juega para Damián García, este por bajo con Sosa, Sosa toca mal, le queda Palacios, gira Palacios, Palacios que toca para Agustín Álvarez, mete la pelota por el medio para Pisciquilo, Pisciquilo la pierde, la toca corta y se la regala Damián García, la va sacando Pallada, largo balón en dirección de Arezzo, la baja Arezzo, queda de frente al arco, tiró, gol de Peñarol Arezzo, para eso lo trajeron Arezzo, fue arriba, bajó la pelota con el pecho, la dejó picar y le pegó de zurda abajo contra el palo derecho, la pelota rozó el palo y se metió en el arco de Gurusiaga, descuenta Peñarol, Matías Arezzo, para eso lo trajeron Arezzo, se pone 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Imponente el gesto técnico de Arezzo, que saltó, bajó la pelota en el pecho y giró al mismo momento, para después sacar un latigazo de zurda que dio en el palo y entró, discúlpenme la comparación, pero yo apelé, lo vi un par de veces haciendo eso. ¡Y va Peñarol! ¡Gol! ¡Gol! Sebastián Rodríguez, la pelota la movió Torque, la perdió en la salida, Sebastián Rodríguez corrió, llegó hasta el borde del área, y encontró picando el balón, le pegó por arriba de Gurusiaga, y Peñarol que perdía 2 a 0, empata el partido, 45 minutos de la primera parte, están 2 a 2, ¿quién lo diría? 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una vez Pablo Tate dijo, tengo dos goles, me hizo acordar a este momento en el que estoy terminando de comentar el primero, y viene el segundo bombazo del cepillo González, que vio adelantado a Gurusiaga, se llenó el empeine derecho de gol, y por arriba puso Peñarol los dos goles de afuera, cerrando el primer tiempo en un partido rarísimo. Y el gesto del técnico de Darío Rodríguez, le pide calma, terminemos esto 2 a 2, por favor, la bronca de Leo Ramos, el técnico de Montevideo City Torque, vamos a jugar dos minutos más. No está en una posición que lo sorprenda, digamos, está ampliando claramente el rayo del cuerpo, en la mano del jugador de Torque, sigue para mí, está correctamente sancionado el penal. Lo curioso de esto, que el árbitro no había dado córner. En la chilena de Arezzo. No, 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 en la jugada esta, la saque de meta, iba a sacar de meta, estaba en la mitad de la cancha el árbitro, o sea, es un córner, la pelota viene, le pega a Valentín, pega en la mano, y se va por el fondo afuera. Ah, ya entendí lo que me decía. El árbitro no da córner. Claro, como que le hubiera pegado para afuera a Valentín. Exactamente. No sé, el árbitro ni siquiera se había percatado que pegó en el jugador de Torque. Claro. Y el VAR le termina echando una mano. Bueno, se para Sebastián Rodríguez, a todo esto, 19 minutos, espera a Bruciaga, el árbitro camina, va de frente a la tribuna Amsterdam, Pita Férez, arranca Sebastián, ¡Gol! 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 De Peñarol, Sebastián Rodríguez de Peral, acarició la pelota, el palo derecho de un arquero que fue sobre su izquierda, y Peñarol, que lo perdía, 2 a 0, lo da vuelta, Sebastián Rodríguez, Peñarol 3, Montevideo City Torque, 2, 19 minutos. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué partido raro, por favor. Todo lo tuvo, penal, polémica, y ahora Sebastián Rodríguez pegándole con mucha categoría, Bruciaga a un lado, la pelota al otro, y el segundo tiempo, arranca con Peñarol ganándole a Torque, algo que a los 40 minutos de la primera parte, nadie hubiera esperado. Muy hermanos, Sebastián Rodríguez, que lo fue a gritar con todo, saltito a lo Cristiano Ronaldo, sobre la tribuna de Ámsterdam, se realizan las dos variantes en Montevideo City Torque, afuera Piziquilo, afuera Santiago Costa, los que ingresaron con la 27, Andrew Teutten, y con la número 9, Sebastián Guerrero.